¿Qué es el salto del agua? Necesitaremos 40.000 metros cúbicos de este material, es transportado en estos vehículos, en estas góndolas de 30 metros cúbicos de capacidad, es decir, estarán arribando a lo que es la nueva línea 1, 1.200 de estos vehículos para hacer la sustitución de todo este material por uno de mejores características. Aquí estamos ya observando cómo está completamente despejado lo que es el cajón, ya se retiró la vía, durmientes, fijaciones y el balasto viejo. Entonces, estamos sobre la base que será de la vía, aquí se colocará la capa de balasto. Aquí podemos observar claramente el tendido de la primera capa. Esta primera capa del nuevo balasto tendrá aproximadamente 35 centímetros de espesor. Igualmente, aquí podemos observar la colocación del nuevo drenaje con los nuevos materiales más perdurables y lo que sustituye a los antiguos registros. Actualmente, tenemos ya un acopio en sitio de más de 15.000 metros cúbicos. El balasto viene de una mina en Querétaro y utilizaremos más de 40.000 metros cúbicos de este material para la reposición de lo que será la nueva vía en este tramo de Salto del Agua a Patitlán. Gracias.